Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de la Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo. Bueno, antes de empezar les cuento que iniciamos nuestra programación académica de 2024-2, con esta la sesión inaugural dedicada al tema de la justicia transicional en la superación del conflicto armado, alcances y retos y tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, Rodrigo Londoño Echeverry, él fue firmante de paz, comandó el proceso de negociación política entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, es el presidente del Partido Comunes y ha dedicado su vida y especialmente sus últimos ocho años a construir paz, hacer educación para la paz y avanzar en la reconciliación nacional. Entonces, bueno, bienvenido Timo a este espacio, a la Universidad Pedagógica, a la Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un honor estar aquí, en esta universidad y especialmente pues en esta cátedra, con el nombre de una persona que ayudó tanto al estudio del fenómeno de la violencia en Colombia, que estuvo muy ligado a contar las realidades a la sociedad colombiana, lo que sucedía en esa Colombia profunda, para entender esa Colombia profunda y que le aportó mucho a todo esto y fue un abanderado de la paz, siempre, toda su vida. Hasta el último momento estuvo buscando cómo construir a la paz de Colombia. Entonces, bueno, aquí estamos a disposición a conversar un tema que es, creo que todos los temas son sensibles, pero este tema es de los más sensibles y más complejos en este momento. Entonces, aquí a disposición. Gracias. Bueno, la justicia transicional es una apuesta nueva, es un paradigma nuevo en el marco de la justicia y tiene como propósito la superación de los conflictos armados. Tuvimos una primera experiencia con la Ley de Justicia y Paz, el proceso de los grupos paramilitares, de las AUC específicamente y una experiencia, digamos, muy particular en el marco de los acuerdos con la SPAR y en el marco de lo que conocimos como el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Memoria. Allí aparece entonces la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y también la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo sé que has tenido una experiencia muy rica, algunos avances, algunos desafíos en el marco de tu experiencia como compareciente, pero quisiera que empezáramos esta conversación hablando del punto 5 del acuerdo de paz con las FARC, el punto 5 que tiene que ver con las víctimas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se construyó, cómo se diseñó ese punto 5 que es el que le da apertura posteriormente al Sistema Integral para la Paz, el Sistema Integral de Memoria y Verdad. Bueno, lo primero que he estado, que siempre reflexiono en estos escenarios mirándolo de la cara a cada uno de los que están presentes y hacer la reflexión dónde estaría cada uno en el 2010, 2011 que iniciamos las primeras conversaciones para llegar a este acuerdo. Y por eso es tan importante que se hagan estos esfuerzos porque sin conocimiento, es muy difícil apropiarse uno de una idea, de una iniciativa, sin conocimiento de lo que fue este acuerdo y cómo arrancó y cómo se desarrolló, pues es muy difícil hacerse defensor del acuerdo. Por eso pues me gustan mucho estos escenarios para poder contar lo que se vivió, de cómo se construyó, partiendo de que las FARC siempre nació buscando el diálogo, buscando la solución. Los campesinos en Marquetalia, cuando supieron que los iban a bombardear, buscaron todos los escenarios posibles para que eso no se fuera a dar. Desafortunadamente se dio, pero en el desarrollo de la lucha guerrillera siempre se buscó el diálogo como la salida, la salida del conflicto. Por eso nosotros decimos el proceso de Santos es la culminación de más de 30 años de esfuerzos, de un proceso que inició, que tuvo más de 30 años buscando, buscando concretar esa salida política. Desafortunadamente no se logró en otros gobiernos, no es el tema de ahora, pero bueno, la razón principal era que todos los gobiernos siempre buscaron la rendición y entrega y eso sí no estábamos nosotros dispuestos. Y no se abría la apertura política, el espacio político para actuar, porque al fin y al cabo las FARC nacen como un movimiento guerrillero con contenido político y levantando las banderas políticas. Es el presidente Santos el que toma la decisión de abrirnos ese espacio y por eso es que logramos la negociación. En el marco de esa negociación nos encontramos con un tema completamente, fue hasta nuevo, sí nuevo para nosotros porque todos los procesos anteriores que hubo con otros movimientos insurgentes siempre terminaron en el indulto, la amnistía, perdón y olvido y los indultos. Resulta que en este proceso no era posible porque Colombia había firmado un tratado donde quedábamos nosotros bajo el paraguas del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Entonces no podía haber ni amnistía ni indulto para delitos graves que se hubieran dado en el marco del conflicto, lo que obligaba a buscar una solución a esa temática. Y fueron, todos los puntos fueron duros de discusión allá y de mucho tiempo. Es que es algo que hay que tener en cuenta cuando se analiza el acuerdo, eso no fue un acuerdo que se hizo en 8, en 15 días, en un mes, en dos meses, fueron más de 5 años. Y contando la etapa secreta donde se construyó la agenda. Y este punto fue un punto bastante álgido y que duró más de un año de discusión en la mesa. Porque no podíamos encontrarle la salida a ese tema que ya planteaba antes. Cómo llegar a un acuerdo con la sombrilla del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Y que fuera aceptado por la comunidad internacional. El gobierno nos faltó de entrada una salida fácil. Dijo, aquí en Colombia tenemos un antecedente, justicia y paz. El acuerdo que hubo con los paramilitares. Y allí lo que se acordó fueron máximo 8 años. Entonces hagamos una cosa, retomemos eso. Y ustedes, poca gente de acuerdo. Y ustedes, la última dirección de las FARC, asuman la responsabilidad de todo. Y la condena, pues sería el máximo 8 años. Partiendo de ese antecedente que ya hay. Nosotros dijimos, aquí no vinimos a intercambiar impunidades. En el conflicto no hubo un solo actor. Y todos los que estuvimos de actores en el conflicto, tuvimos que ver con las grandes, las profundas heridas que se le dio, se le generó a la sociedad colombiana en el desarrollo del conflicto. Y nosotros no nos vamos a someter al derecho del adversario, del enemigo. Nosotros no vamos a poder que nos juzgue con quien nos enfrentamos. El derecho penal del enemigo, llaman eso. Entonces planteamos una salida distinta. Si nosotros hubiéramos aceptado eso, ya estaríamos. Porque incluso nos dijeron, propuesta indecente. No, es más, los años que llevan aquí negociando, se los descontamos a la pena. Serían como parte de la pena. O sea, nosotros en ese momento estaríamos libres de todo, de pecados. Estaríamos tranquilos, no respondiendo a ningún tribunal. Nosotros no aceptamos esa salida. Pero ¿cómo encontrar entonces la solución a eso? Y en eso se debatió y se debatió hasta que el presidente Santos, yo en ese momento, en esa época estaba en La Habana, el presidente Santos me plantea si le recibo a su hermano Enrique. Pues no había problema, allá llegó Enrique. Incluso fue una coyuntura bien compleja, que fue cuando se dio lo de Suárez Cauca. Una patrulla del ejército que se enfrentó con la guerrilla, o la guerrilla se enfrentó con ellos porque estaban violando, bueno, eso, esta es la verdad que no se sabe qué, qué era lo que estaba haciendo esa patrulla por ahí. En esa coyuntura hablamos con él y me dijo, hombre, ¿cómo, cómo, cómo destrabamos esto, esta discusión? Le traemos una propuesta. Conforme a una comisión de especialistas en el tema, de unas seis personas, ustedes nombran tres y nosotros, y el gobierno nombra tres, para que le hagan una propuesta a la mesa. Yo de inmediatamente le dije, listo, sí, yo solamente pongo una condición, no vetar nombres. No vetar nombres, ni el gobierno nos va a vetar los nombres que nosotros planteemos, ni nosotros vamos a vetar los nombres que ustedes planteen. Se fue y llamó al presidente, el presidente dijo, listo, vamos pa' esa. Y ahí es donde surge esa comisión, que de parte nuestra nombramos, designamos a Enrique Santiago, un español, jefe ahora del Partido Comunista, miembro del Parlamento allá en España, bueno, que está jugando allá un papel importante en el gobierno. Especialista en esos temas del derecho interno humanitario, él tuvo mucho que ver cuando aquella vez de la orden de arresto a Pinochet. Nombramos a Álvaro Leiva, un hombre, un especialista en temas constitucionales, vinculado a la paz, a la lucha por la paz desde la época de Belisario de Tancur, conservador él. Y Diego Martínez, un abogado, defensor de derechos humanos aquí en Colombia, militante del Partido Comunista. Esos tres nombramos, el gobierno nombró dos eminentes académicos, uno que murió hace reciente, Henao, profesor Henao, el otro no recuerdo el nombre, y nombró un gringo, un asesor, uno que era asesor gringo, nombró un gringo. Nosotros dijimos la verraquera, porque quiere decir que esto va a tener, los acuerdos que lleguemos ahí, van a tener la bendición del norte. Así arrancó esa comisión a trabajar, un trabajo intenso hicieron, vivieron viajando, hablaban con especialistas en el mundo, se entrevistaron aquí con mucha gente, se entrevistaron con muchas organizaciones de víctimas, planteando, discutiendo las ideas para buscar la salida a ese dilema que estábamos en la mesa en La Habana. Y prácticamente antes de los tres meses, tenía una propuesta ya elaborada, presentada en la mesa. Después de más de un año de discusiones. Nosotros la recibimos bien, porque él consultaba siempre, Santos hay que decirlo, en honor a la verdad, siempre estuvo muy pendiente de eso con Santos, se reunió esa comisión muchas veces aquí en Bogotá. O sea que cuando esa propuesta llega a la mesa, prácticamente tenía la bendición de Santos. Pero en buena medida fue rechazada por la dirección de la delegación del gobierno. De la calle no le gustó mucho y a Jaramillo menos le gustó. Comenzó el debate, porque entonces la propuesta es la que contiene la jurisdicción, lo que llamó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Con tres componentes muy importantes, dos extrajudiciales y uno judicial. que es la comisión de la verdad y la comisión de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Son, no tienen carácter judicial, son extrajudicial. O sea que nosotros, o todo el que fuera la comisión de la verdad podría decir lo que fuera y nada de lo que, a contar toda la verdad y nada de lo que diga, diga ahí, pues puede ser utilizado ya en la parte judicial. Y la comisión de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto, que ha dado muy buenos resultados. Y la justicia especial. Nosotros no somos muy amigos de llamarlo justicia transicional, porque parece que va mucho más allá de la justicia transicional. Se llama justicia especial para la paz. Que es incluso uno de los temas de discusión con los mismos magistrados. Es una justicia especial que nos damos los colombianos para resolver los temas del conflicto que vivimos los colombianos. Pero para resolverlos con un carácter completamente distinto. Es una jurisdicción especial no penal. Una justicia de carácter restaurativo. Encaminada a consolidar la paz en Colombia. Que es las discusiones que tenemos con algunos magistrados. Si lo que están haciendo contribuye a la paz de Colombia. Hay que contarlo. Para poder aprobar eso ahí en la mesa, Santos mandó a Jaramillo por allá, creo que para Nueva York, por allá le inventó una tarea en el extranjero para que no generara más problemas en la mesa. Y salió, fue aprobada. No sé qué tanto conocerán ustedes de eso, pero recuerden que hubo un mecanismo que se encargó de seleccionar a los magistrados. Eso fue una selección muy bien trabajada. Allí toda la macartización o toda la distorsión o tergiversación que le daban de hacer de ese mecanismo, de ese tribunal, de que ahí van a nombrar gente recomendada por nosotros, gente, mejor dicho, también guerrilleros. Pues todo eso, quienes van y estudian cómo fue la selección y la construcción de esa justicia especial para la paz, se da cuenta que nada de eso es cierto. Así, yo voy yendo y voy yendo y voy yendo. Así nace, así se construye la justicia especial para la paz. Y otro tema es cómo comienza a funcionar y la discusión si está jugando su papel en función de la paz o no. Estamos ahí. Bueno, y este punto entonces es que tiene que ver con víctimas, yo sé que ese es un tema sensible y es un tema en el cual pues ha suscitado muchas reflexiones, muchos análisis, hay mucha emotividad allí. Yo quisiera que me contaras, que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en la relación, en el trabajo con las víctimas del conflicto armado, porque sé que has tenido un recorrido importante en esos encuentros que has tenido con las poblaciones víctimas. hoy me encontré con uno, con dos, con dos, sí, con dos, por casualidad. Yo sé que se ha tratado de vender la idea de que este acuerdo fue entre élites, que la sociedad colombiana no tuvo posibilidad de participar, cosa que no es cierta. Nosotros, por nosotros hubiera sido, hubiera sido mucho mayor la participación de la gente. Hay que decir, el gobierno era muy miedoso, temeroso, había mucho miedo de parte del gobierno y del mismo Santos en que esto se les saliera a las manos y si algunos estuvieron pendientes de las noticias y de los desarrollos de este proceso ahí en La Habana, recuerdan que al principio incluso judicializaron gente que fue a visitarnos a La Habana porque no podían permiso ni autorización del gobierno colombiano. Pero a pesar de eso, nosotros logramos construir mecanismos, logramos, por ejemplo, que en el tema de víctimas fueran 60 víctimas a La Habana representativas de todos los sectores. Visita que para nosotros fue clave y determinante porque yo creo que allí nos hicimos conscientes de fenómenos que en la dinámica de la guerra nunca nos paramos a pensar. El sufrimiento de los especial de las familias de la gente secuestrada, allí lo vimos en carne viva ahí en la gente con sus relatos. Esa relación con las víctimas nos llevó a la conclusión de que había que buscarle la salida al conflicto, que no podíamos seguir porque estábamos cada vez profundizando malas heridas en la sociedad en la sociedad colombiana. y en su época le escuché yo varias veces a Marulanda su angustia porque no lográbamos una salida política y él lo decía entre más tiempo pasa más profundas son las heridas en la sociedad y más difícil va a ser un acuerdo, más difícil va a ser llegar a la paz y lo vimos y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo pero eso fue clave esa relación con las víctimas y después individualmente fueron algunas conversamos por ejemplo casi que la única sobreviviente que quedó de la familia Turbay no recuerdo el nombre exacto de ella fue varias veces a La Habana conversamos entonces eso en buena medida nos preparó ya para afrontar aquí en el terreno en el terreno en el terreno el propio aquí ya en la construcción en la impregnación del acuerdo confrontar a las víctimas y en el marco de la JED y en el marco de la Comisión de la Verdad ahí se hicieron muchas cosas que desafortunadamente no se publicitan casi y la gente las desconoce pero muchas muchas actividades con las víctimas y aprendimos mucho y entre más uno se relaciona con las víctimas más está convencido de que lo que hicimos fue lo correcto no crean que una hay veces y a cada rato a cada rato uno allá en 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 cuando se acuesta uno a reflexionar dice uno será que nos equivocamos cuando recibimos ACV ahí tenemos dos asesinados más en estos días incumplimientos por un lado por otro en este gobierno que pensamos que iba a ser mucho más fácil la implementación tenemos muchas dificultades se está haciendo muchas cosas pero si hay cosas que no se están haciendo como están en el acuerdo y uno dice nos habremos equivocado pero cuando uno habla con las víctimas las víctimas no ideologizadas las llamo yo porque las víctimas ideologizadas no van a cambiar su posición nunca y cuenta la generosidad y todo el mundo le dice uno esto era lo que había que hacer ese era el camino hoy me encontré con un político que creo que duró seis años secuestrado primero me encontré con el hijo y ahí echando ahí de carrera de carrera me contó no pues cuando mi papá lo secuestra yo tenía 12 años y lo volví a ver a los 18 años cuando yo estaba graduándome uno siente un escalofrío porque uno porque uno ahora que ya está vinculado aquí a la sociedad y sabe lo que es la familia uno dice uno percibe el dolor tan profundo que se le crea a una persona de esas y cualquiera uno dice pónganse cada uno en los pantalones de ese muchacho de 12 años en relación con el papá no dejó de ver y lo puede volver a ver a los 6 años el drama el drama humano tan tremendo y como los saludan a uno con alegría como le dicen a un hombre que bien no desistan esto hay que seguirlo está duro pero no desistan los acompañamos en este proceso ahí estamos y al ratito pues llegó el papá que quería una foto conmigo entonces no pues yo aquí puedo dudar toda la tarde contándoles experiencias de interacciones e incluso con víctimas ideologizadas por ejemplo los familiares de Álvaro Gómez Hurtado eso no lo van a perdonar nunca porque además están en todo un proceso contra el Estado entonces al salir a nosotros la versión que dimos se les dañó el proceso que están haciendo con el Estado que les significa plata a nosotros contar la verdad pues eso se les pero bueno yo no quiero como se dice re-victimizarlos pero por ejemplo con un hijo del general Landazabal y uno dice no se fue un exabrupto es decir fueron que a mí no me gusta decir equivocaciones o errores fueron exabruptos que se cometieron en la dinámica de la guerra por eso es tan complejo cuando toma la decisión de irse a la guerra uno sabe cómo comienza pero no sabe cómo termina y no sabe la dinámica que va imponiendo por encima de la inquietud por encima incluso de de lo que uno nosotros tenemos una ética nosotros tenemos unos principios yo soy el primero que me aterro cuando comienza la gente a decir es que en tal parte usted hicieron esto y esto y esto y uno dice no no puede ser posible a qué horas pasó eso pero ya uno va entendiendo que es algo que criticamos en la JED que la JED algunos magistrados no todos se olvidan del contexto en que se dio en que se dio el conflicto pero he estado con bueno los madres de soldados que uno podía hacer no son víctimas que los soldados eran pues agentes del estado que andaban en función de matarlo a uno y nosotros andamos en función pues de defendernos pero hablar con esas madres de soldados eso es una experiencia fue dura y riquísima y muy emotiva y muy hermosa lo último con soldados lisiados con policías lisiadas con viudas de policías bueno y aquí me puedo hacer largo relatando con muchas otras y seguimos y creemos que desafortunadamente no logramos ahí estamos trabajando especialmente con Leiner Palacio de cómo le damos continuidad a lo que veníamos trabajando en la comisión de la verdad cómo seguimos intercambiando hace poco se dio hay una situación de con los militares que se oponen a que gente nuestra vayan al hospital militar nosotros tenemos más de mil lisiados fue la el inventario que hicimos de todo tipo y hasta la hora ocho años y hay casos que no se han podido resolver o que están muy mal resueltos y alguien me preguntaba a mí bueno usted qué opina y dije eso es falta de diálogo es falta de sentarse y uno hablar a conversar con ellos no hay sabido que es que están interpretando mal la cosa porque es que desafortunadamente uno de los grandes no es el tema de aquí no pero los grandes errores de este gobierno fue haber bautizado y haberle dado oficializado el nombre de FAR a estos grupos de bandidos y de estado mayor central de las FAR entonces qué fue lo que escuché yo que los militares están pensando que los que van a traer son gente herida de esos grupos para esto no se trata de los firmantes nosotros tenemos firmantes lisiados en varios tipos sin manos sin piernas ciegos sordos pero el diálogo la conversación es muy interesante no sé qué más que hay que tú ves ahí frente a eso que de todas maneras fue lo que planteamos en el acuerdo de la Habana la centralidad de las víctimas en el acuerdo pero en función de la restauración yo quiero insistir mucho en eso que es la naturaleza de la JED porque hay que decir que hay sectores de la JED que salen contra vías de la naturaleza de la JED e incluso pensando en llevarnos a la cárcel y eso naturaliza yo he tenido la posibilidad de moverme por varios escenarios del mundo yo estoy en la Universidad de Ginebra impresionante más de 400 personas ahí y la inquietud hace poco estuve en un foro por allá en Berlín de gente de todo el mundo y a uno le causa admiración gente y jóvenes que le acercan a uno no es que lo que ya conocer porque es que en mi país por algún país en África por allá es que tenemos un conflicto parecido y esto lo hemos leído usted hemos estado pendientes de lo que han hecho los admiramos y quisiéramos conocer desde su experiencia a ver que nos puede servir a nosotros entonces a veces como que uno siente como que en el extranjero valoran mucho más lo que logramos aquí en Colombia con ese acuerdo y por eso es tan importante estos escenarios de hacer pedagogía yo no los estoy convenciendo para que apoyen el partido político que nos ha hecho el acuerdo no yo doy elementos de juicio para que ustedes reflexionen y mi llamado es que apoyen la implementación del acuerdo de que defendamos este acuerdo que no dejemos que se distorsione su esencia y su naturaleza naturaleza del acuerdo porque no ah no es que no van a pagar cárcel es que precisamente esto no fue un acuerdo entre una fuerza insurgente rendida es que hay hay que partir de ahí si hubo acuerdos porque nos habían derrotado si estuviéramos derrotados no nos llaman a hacer el acuerdo nos llaman a un acta de rendición vamos a brindar una rendición digna vamos a ofrecerles estas y estas prebendas para que se rindan no esto fue un acuerdo entre una fuerza insurgente no que nos habían golpeado si y cuantos golpes también le damos digamos a las fuerzas del estado entonces no fue una rendición fue un acuerdo y en ese acuerdo nosotros no íbamos a acordar porque no nos sentíamos derrotados para irnos para la cárcel no tiene ningún sentido entonces ahí la defensa nuestra es que se respete la esencia del acuerdo y sin naturaleza porque además si se pierde la filosofía con que fue construida la justicia para la paz nos tiramos cualquier posibilidad de acuerdo de acuerdos aquí en este país e incluso es un mal ejemplo es que en todo el mundo valoran lo que significa eso que logramos construir y bien delegaciones de muchas partes del mundo y especialmente el África que han venido aquí a hablar con nosotros para que les expliquemos cómo fue que se construyó esto pues cada uno lo alterará las características de su país pero nuestra pero yo sí sigo hablando de eso por ejemplo en el acuerdo no estaba que esto iba a ser un sistema dialógico en el acuerdo pero lo han vuelto dialógico y eso en buena medida le va rompiendo la naturaleza a la G y le va dando rangos de procedimiento penal porque una cosa que perdimos con el presbiscito que el presbiscito fue la decisión más desafortunada que tomó Santos por ahí ya salió un asesor de la DECIR creo que un británico que era el que le había recomendado nosotros le dijimos y no lo acompañamos en esa decisión no, eso no tiene sentido pero bueno él quería derrotar a Uribe y pensó que ahí lo iba a derrotar y no se hizo pedagogía en cambio los otros sí hicieron pedagogía al revés para que la gente le diera miedo al acuerdo nosotros nos hemos reunido con unos empleados de una finca que estuvimos por Cartagena una vez que fuimos a reunirnos con Santos por allá nos metieron en una finca de esas campestres como unos 18 o 20 empleados de esa finca nos reunimos con ellos para decirles quiénes éramos y toda la cosa y ahí el que tomó la vocería dijo hombre ya le entendemos no que bien nosotros queremos decirle y pedirles pedirles disculpas porque nosotros votamos por el no porque estábamos convencidos que si ganaba el sí perdíamos el empleo y quién quiere perder el empleo entonces no se hizo y se perdió el plebiscito tuvo que renegociar en la renegociación se perdió un elemento muy importante de la justicia para la paz que era que el 10% de los magistrados podían ser extranjeros y para nosotros eso era una era una garantía porque los colombianos mal que bien hayan vivido aquí o no pero si han recibido la influencia del conflicto y están contaminados no sé si sea la palabra correcta pero están combinados por toda la campaña mediática direccionada hay un libro que se consigue digital que llama guerrilla marketing hecha por un investigador gringo y que desnuda toda esa campaña mediática como fue construida y uno de sus cerebros es nuestro amigo Jaramillo bien interesante para entender muchos fenómenos de esos de los que se dio aquel mar entonces todos los colombianos de una manera u otra estamos contaminados por todo eso y esos magistrados a raíz de ahí no van a tener una actitud digamos neutral y perdimos eso el 10% pero bueno y lo estamos sintiendo y lo estamos viviendo ahora que nos enfrentamos a la G en que tiene la tendencia de convertirse en un sistema acusatorio cosa que le hace perder su resencia y muchos pues quieren aprovechar ahí para algo que no estaba contemplado y el escarnio político darle un redireccionamiento a la a la justicia para la paz no en función de la paz sino en función de un objetivo político no nos fueron derrotar en la guerra pero yo también no me gusta ponerme a como a hacer que aparezca como que le estoy haciendo apología a lo que hicimos pero nunca nos derrotaron y nosotros sufrimos la ofensiva más grande que cualquier movimiento insurgente haya sufrido en América Latina con el plan patriota pero entonces hay gente que nos quieren aprovecharnos ahora y derrotarnos moral y políticamente pero bueno ahí estamos en esa es mucho mejor esta confrontación que hay ahora que la guerra bueno Rodrigo pues ahí nos has comentado un poco tus miradas sobre la JEP sobre la Justicia Especial sobre la Justicia Transicional pero me gustaría que hicieras un balance los aspectos positivos que ha tenido la Justicia Especial la Jurisdicción Especial para la Paz y los aspectos críticos que crees que deben replantearse en el marco de una propuesta de superación del conflicto armado en general es un acierto y que lo estamos viendo todos los colombianos que gracias a esa Justicia Especial para la Paz para la Paz se está conociendo lo que querían ocultar de lo que pasó en el marco del conflicto porque como les decía antes lo que planteamos nosotros no impunidad es un tribunal para que juzgue a todos los que tuvimos que ver en el conflicto y un actor del conflicto es el Estado y es algo de los que no ha querido hacer la G abrirle un macro caso al Estado pero ahí estamos viendo lo que el papel de las fuerzas armadas lo de los falsos positivos como queda en evidencia entonces eso es un logro muy importante y bueno en los porque que se buscaba en la justicia ordinaria se va caso a caso entonces aquí se plantea una justicia distinta y que entonces no podía en los macro casos por ejemplo el secuestro las políticas que llevaron a esas conductas el secuestro es una política y como tal lo hemos asumido y entonces se está planteado los máximos responsables y nosotros le vendimos no es la palabra como acertada la idea a todos los firmantes de que allí nosotros ahora los que íbamos a asumir la responsabilidad pero ya hay un sector de la G que está comenzando a bajar y a llamar hasta agredir los rasos y eso nos está generando internamente una situación compleja con los firmantes porque nos preguntan oiga nosotros aprobamos el acuerdo pero partiendo de esos preceptos de que ustedes eran los que iban a asumir y ahora vea la G donde está llegando son distorsiones que se están dando y que ahí seguimos algunas de esas cosas las hemos hecho públicas a raíz de esos debates se hizo reunión con ellos y dijimos propuesta a ellos mismos bajémoslo a lo mediático porque ellos han utilizado lo mediático entonces dijimos listo pero no respetan yo de hace poquito creo que menos de ocho ya una audiencia sobre un tema que yo no tiene sentido porque a ellos llaman por la política del secuestro listo y a otros macrocasos macrocasos de regional de Urabá en que yo digo ahí mi respuesta es todo yo no sé yo no sé yo no sé yo nunca estuve en Urabá jamás pasé por allá y me llaman a responder por hechos de Urabá entonces bueno ahora me di una audiencia por un comunicado en la época en que se planteó a los gobernadores alcaldes hizo que renunciaran bueno listo no hay problema uno responde las cosas en menos de 24 horas la audiencia estaba filtrada en los medios de comunicación y además se filtra de manera tendenciosa con foto y todo de la audiencia ahí se ve yo no digo toda la G pero si hay sectores ahí bastante fuertes en función de que eso se le cambie pero el camino es ese y ahí nosotros no en lo que planteamos no porque hay veces no pues se debe acabar no además la G B construida pensando eso en el cierre del conflicto y además es una referencia porque de que otra manera van a resolverse las situaciones de este tipo que de pronto aparezcan en el marco de los diálogos con otros grupos se inventaron un régimen de condicionalidad que no estaba pactado nosotros no podemos salir de Colombia sin permiso una autorización y no podemos ni entrar ya desde molo más entrando que saliendo eso es humillante eso es pero bueno y le hemos dicho pero entonces denos una explicación hasta la gente misma de migración les da me han dicho oiga hablen con la G que quiten esta vaina porque nos meten aquí en enredos con ustedes régimen de condicionalidad que no estaban pactados y no han la amnistía más amplia y posible que está en el acuerdo eso que estén veremos que dice un espectáculo no porque es que hay amnistía la amnistía administrativa la recibimos todos nos la dio Juan Manuel Santos Rivera el apellido del ministro este que estaba ahí diciendo que yo tengo la amnistía firmada por él incluso ahí en una mesa me dijo tengo el gusto para firmar la suya y que tal pero es que es la amnistía judicial el terminar la persecución penal tenemos compañeros todavía presos que son acreditados y sobre eso venimos hablando con todos los presidentes de la G nos dan la razón pero nunca se toman acciones bueno ahí seguimos y seguimos construyendo ese espacio de debate con ellos en función de que no se le pierda la preocupación nuestra cuál es que se le pierda la esencia y naturaleza de la sociedad especial que es garantizar la paz en Colombia y si se cambia la naturaleza hombre eso ya cómo vamos a encontrar caminos para resolver ahí estamos nosotros incluimos les decíamos mire los 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 más interesados en meterse en la G los mismos funcionarios los presidentes fue lo único que nos lanzamos en La Habana que los presidentes no tenían que ir a la G porque fue una línea roja que puso Santos peor peor para ellos porque es que en cualquier momento aparecen los informes de lo que hicieron y pueden ser llamados por la Corte Penal Internacional y los mismos los altos mandos militares la cadena de mando como es comienza por el presidente ministro de defensa altos mandos militares los beneficia incluso los beneficia para blindarlos frente a la Corte Penal Internacional ahí tenemos esos rectos no 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 somos pesimistas no está fácil pero por eso hay que hacer mucha pedagogía porque aquí que lo complejo que la sociedad acepte ya a esta hora debíamos haber sido sancionados por lo menos por el tema del 0-1 no entonces se juegan a regiones a hablar con los mandos medios a hablar con los rellenos ahora van a juzgar hasta el que le hacía de comer al secuestrado hasta eso están comenzando a llamar con el cuento de que es para construir la verdad pero es que la verdad se nombró una comisión para construir la verdad la G no tiene esa tarea la G parte en sus juicios y a partir de la verdad los que comparecemos ahí entonces a partir de ese el argumento para para distorsionar la naturaleza y la actividad de lo que tiene que ser esta justicia como fue concebida bueno vamos a escuchar entonces preguntas comentarios intervenciones del público que quieran hacerle aprovechando a nuestro invitado y sus posturas su lectura su experiencia como compareciente en dos de los casos el caso 0-1 y el caso 0-7 de la JEP entonces quienes es el profesor José Manuel profesor Jimmy quien más profesor Alejandro profesor Camilo bueno todos los profes de CEPAS muy bien bueno buenas tardes y buenas tardes profesor Milena muchas gracias por por darnos a conocer esta perspectiva que es muy importante aquí una universidad pedagógica donde desde aquí la universidad hemos seguido y hemos estado muy vinculados con el tema de la paz porque entendemos que la educación en Colombia se ha definido como educación para la paz y ha sido una educación más de contrainsurgencia y y y y el acuerdo de La Habana y los tres informes de la comisión de la verdad modifican la comprensión del conflicto armado en Colombia o de la guerra en Colombia digamos que esa perspectiva pues la valoramos mucho y yo pues he trabajado el tema de de la guerra y del conflicto armado en Colombia más ahora en la definición de guerra como usted también lo mencionaba y y me parece pues que que efectivamente ese era el camino no digamos que el el camino era la paz verdaderamente en esa perspectiva como se está viendo de que el tema de la guerra en Colombia se había desatado de tal manera que que estaba llegando o llegó a unos límites donde no todavía no conocemos la magnitud de lo que fue esa ese horror que vivimos en Colombia y que no lo hemos vivido no lo hemos recordado no lo hemos asimilado de la manera como debe ser la pregunta mía está en el sentido de una reflexión que que hago al comparar por ejemplo el caso de de Argentina de Chile y de Guatemala sobre las comisiones de la verdad y las y la aplicación de la justicia por ejemplo en el caso de 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 Argentina cuando sale claro y Milena es muy especialista en el tema ya en el caso de de las víctimas y la forma como los tribunales le hacen un juicio o bueno intentan hacerle un juicio a los militares y hay una política del gobierno y del estado de 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 evitar pero después comienzan a abrirse otros juicios y hay una forma de de búsqueda de la verdad de manera diferente en el caso de Chile las comisiones de la verdad también tienen que ver con con el asesinato del del que el que dirigió la comisión de la verdad y la la ruptura que hubo en la en la en la sociedad chilena por la verdad esa verdad histórica que cuando nosotros vemos por ejemplo la justicia transicional en Colombia la JEP la 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 comisión para el esclarecimiento de la verdad y la unidad de personas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas todas buscan es la verdad el sentido más que justicia es verdad igual la JEP entonces en ese sentido digamos que se va generando toda una un desarrollo exponencial de búsqueda de verdad claro y en Colombia tiene que ver mucho con el revanchismo y con la venganza porque por ejemplo cuando uno mira en Colombia en el año 2012 los militares crean un centro nacional de memoria histórica y comienzan a narrar la guerra desde la perspectiva de ellos y ese centro nacional de memoria histórica ha creado una cantidad de publicaciones que en algunos lugares de Colombia lo están usando como materiales de texto especialmente en los llanos desde la perspectiva y también una forma de narrarse ellos y convertirse como en víctimas de la guerra en hacerse como si fueran unas víctimas en el caso de Guatemala por ejemplo donde es muy parecido el conflicto a Colombia que no es de dictadura sino de una guerra insurreccional y de un proceso de revolución o como lo quiéramos ver la FARC allí en Guatemala que también se llamaba FARC sin la C pues terminan en un partido político muy pequeño fragmentado y con una división muy fuerte en lo que era la guerrilla y con toda una serie de investigaciones y de procesos que les generan después de los acuerdos después de 20 años entonces yo quiero preguntarle sobre eso si como usted ha ido viendo en estos más o menos 8 años del 2016 acá como la JEP ha ido transformando el sentido de la verdad cree que al futuro como usted dice que ya están bajando a los combatientes excombatientes rasos hacia donde cree que va a llegar esa perspectiva de la verdad me dejo ahí bueno buenas tardes a todos a todas a todes sí para continuar con el diálogo pues bueno gracias profe Milena Rodrigo en esta perspectiva que plantea el profe Manuel un poco comparada con otros con otros procesos y con otros procesos de transición fundamentalmente yo voy a mirar un poco lo que fue también la transición del franquismo en España a lo que se llamó la democracia pero también me podría señalar el caso en Centroamérica de cómo pese a un acuerdo las estructuras militares económicas que se reprodujeron y que se beneficiaron en el antiguo digamos régimen transitan y se mantienen vigentes en la transición y eso en el caso de Colombia digamos la guerra y el proyecto contra insurgente no fue o digamos que tuvo como dos tipos de actores los que lo desarrollaron militarmente operativamente y en el caso del proyecto insurgente sería las fuerzas militares y de policía y las fuerzas paramilitares pero no fueron sólo ellos hubo quienes se beneficiaron de ese modelo quienes lo idearon cierto y allí hay una responsabilidad política de empresarios de latifundistas de ganaderos pero que y no sólo de políticos no sólo la clase política en algunos casos coincidían con la clase política en otras cosas en otros en otros ámbitos no incluso de sectores del capital transnacional muy involucrados con con la guerra ¿sí? entonces en este modelo de jurisdicción especial para la paz que así tú lo denominas bueno así se han nombrado y en esa idea de que una sociedad transite y esta idea de paz también no es ausencia de conflicto cierto sino que a resolver de manera democrática los conflictos de la sociedad y no de manera autoritaria violenta ¿cómo hace una sociedad en donde la jurisdicción especial no tuvo en cuenta o bueno ¿cómo fue esa discusión? porque si lo considero pero finalmente la JEP está digamos opera sobre las FARC y sobre los militares pero sobre otros actores no tiene ese alcance entonces esa es una primera ¿cómo? sobre terceros entonces ahí eso es una porque pues es la sociedad y seguramente esas estructuras de poder están hoy después del acuerdo de paz lo primero lo segundo Rodrigo hablaba de unos ámbitos en donde no se ha cumplido plenamente los acuerdos por ejemplo la liberación de los presos políticos de los prisioneros políticos incluyendo ¿cuál es la situación hoy de Ricardo Palmera? ¿cuál es la situación y cuántos prisioneros políticos aún tienen las FARC ocho seis años después de su firma no, ocho ocho años después de la firma y lo tercero que también mencionaba Rodrigo en su intervención distintos procesos de paz en el mundo o negociaciones políticas en el mundo han visto incluyendo nuestras anteriores en décadas anteriores han visto que una parte de la insurgencia o del proyecto insurgente firma se reincorpora a la vida civil y otra parte que hacía parte del proyecto insurgente se quedan armas o una parte luego de la sociedad regresa y toma y no todos asumiendo un proyecto insurgente sino un proyecto digamos de control de economía de control de territorios hoy que valoración hace el partido firmante de paz de estructuras como segunda marquetalia como estado mayor central y como otras que reivindican ser los herederos de la lucha histórica y que hoy digamos están en armas entonces eso desde el punto de vista no sólo entender también hoy la composición de actores frente a la guerra que sigue persistiendo sino una perspectiva de superar justamente las condiciones estructurales que llevan a la guerra cómo caracterizar esos actores en este momento entiendo que algunos están en negociaciones con el actual gobierno pero otros definitivamente están pues eso sería un debate sería otra cátedra pues poder caracterizar justamente a los actores hoy en la guerra pero un poco desde la lectura de ustedes cómo lo ven muchas gracias Hola Buenas tardes Yo quiero pues agradecer como ese panorama desde la mirada de Rodrigo Londoño sobre la sobre la justicia transicional que es un tema pues que además tiene una cantidad de tractores de toda índole en todos los círculos pero sobre todo creo que se ha filtrado un sentido común alrededor de lo que ha significado la JEP y de lo que significa la justicia transicional en el marco del acuerdo de paz con las FARC que creo que vale la pena revisar ¿por qué? pues porque en términos del sentido común están discursos como hay impunidad los queremos ver podrirse en la cárcel y cosas de este estilo que están ahí y que no se entienden justamente porque hay todo un contexto alrededor de lo que significa el conflicto pero también de lo que significó la negociación que a veces no es muy claro en la en la base en la generalidad en el conocimiento de la gente del común de las discusiones corrientes de la gente y en ese sentido pues digamos que un poco la preocupación mía tiene que ver con eso usted hablaba hace un momento de pedagogía y nosotros somos educadores en todo el sentido vamos a ir a colegios a comunidades a ejercer la labor de la educación y este debe ser un tema fundante un poco en nuestras apuestas pedagógicas cómo se construye una pedagogía partiendo también de ese lugar del sentido común sobre el que hay una cantidad de concepciones que no necesariamente reconocen el papel de la jurisdicción especial de paz reconocen en el lugar de los comparecientes como le llama la misma jurisdicción y de los actores que están alrededor de ello como la misma gente del sentido común para que eso de alguna manera también cobre forma desde otro lugar y hay otra cosa que quisiera explorar de manera más detallada hace un tiempo leí un artículo de periódico donde usted le hacía una crítica a la JEP en términos de la duración usted decía como 20 años de la existencia o de la función que cumple la JEP puede ser demasiado en tanto que los procesos puede que se adelanten mucho más rápido y que eso además prolongaría también la condición en la cual pueden llegar a ser juzgados miembros de las de las antiguas FARC entonces como esas dos cosillas gracias buenas tardes a todos a todas a todos yo tengo varias preguntas se las voy a a decir no sé si si pueda abordarlas pero creo que habría muchas más en un diálogo indispensable de de reflexión de esclarecimiento de temas porque acá se ha puesto un un asunto que es la JEP y habría tantas cosas que merecería la pena que conversáramos lo digo desde el punto de vista del centro de educación para la paz de la universidad donde justamente por esa necesidad de hacer la pedagogía de paz necesitamos estar estudiando esclareciendo los temas y qué mejor que hacerlos con los actores que han participado en la confección del acuerdo teniendo claro que hay un compromiso institucional con el acuerdo y con la construcción de la paz en el país pero no quisiera decirle las preguntas sin antes expresar mi solidaridad porque estamos hablando con un dirigente político un excombatiente que hace parte de una organización política que está sometida a genocidio en este momento en el país como a tantas otras organizaciones que han firmado la paz organizaciones político-militares y como a tantas organizaciones sociales que sin haber hecho nunca la guerra han sido hemos sido sometidas a permanentes procesos de violencia y de genocidio bien en ese contexto una primera pregunta es está antecedida de una valoración usted se refería al plan patriota al salto estratégico me acuerdo de una columna maravillosa del maestro molano una de sus columnas dominicales donde mestraba que era lo que estaba ocurriendo ahí en el salto estratégico a mi punto de vista el plan colombia y estos momentos de desarrollo del plan colombia conducían necesariamente a que ustedes llegaran a la mesa de negociación y a que ustedes se dividieran un poco al escenario que tenemos hoy ya en un contexto de guerra híbrida un contexto del conflicto interno colombiano puesto en el marco de la guerra global contra el terrorismo etcétera etcétera donde Colombia se puede decir pasa a ser lo que este senador Kennedy que ahora dirió a Trump decía de Alemania dice Alemania hoy en día es una base militar de Estados Unidos no es más pues que es Colombia en relación con el conjunto de América Latina creo que en ese contexto estamos y en ese contexto estamos pero soy también de su valoración positiva y del compromiso con el proceso de paz porque todavía existimos quienes pensamos desde un materialismo histórico desde una dinámica de las contradicciones dialéctica y compleja la realidad entonces se lo digo desde un compromiso con la implementación de los acuerdos y todo esto pero de aquí se deriva también unas condiciones de correlación de fuerzas siempre me pregunto ¿por qué los gringos no vienen a la JEP? si es que en el conflicto armado ellos son actores ellos no son veedores ni supervisores el conflicto armado colombiano no se puede entender si la intervención de los Estados Unidos ellos cuando ellos cuando van a reconocer y no es solamente el caso de los mercenarios que ustedes eventualmente secuestraron es que ellos han dirigido la guerra contra insurgente y antipopular en el país esa es una primera pregunta una segunda pregunta ya la hizo el compañero entonces en esa no abondo ¿cuál es su postura frente a las disidencias? eso no es un nuevo neoparamilitarismo de mafiosos contra insurgente y antipopular hoy porque ellos no solamente están asesinando excombatientes ellos están asesinando lideresas y líderes ambientales defensores de derechos humanos en el territorio en los territorios una tercera ¿cuál es la postura de comunes frente al proceso y a las posturas del ELN en relación con el proceso de diálogo y de paz que llevan ellos? una pregunta que tiene que ver acá con la casa se la digo de esta forma ¿por qué finalmente decidieron que con la pedagógica no? ¿por qué rechazaron nuestra propuesta? y déjeme contarle una anécdota acá acá el compañero el camarada Lape otros dirigentes Jairo estuvieron estuvimos acá en la rectoría y los que trabajamos en educación de adultos presentamos nuestra propuesta me acuerdo mucho que había una psicóloga nicaragüense y dijo ojalá nosotros en Nicaragua hubiéramos pensado en todos esos elementos que ustedes tienen allí nuestra propuesta no era de dos cartillas para ir a titular gente nuestra propuesta es sigue siendo de ir a los territorios con nuestros estudiantes a construir los productos pedagógicos comunitarios territoriales para la paz con la participación de las comunidades locales no 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 yo yo tengo varias oídas porque he preguntado a varia gente cuál fue la razón para la que finalmente por la cual finalmente no se escogió a la pedagógica eso está ahí pendiente porque cómo hacemos pedagogía de paz en un momento pareciera que la pedagogía de paz tanto en la versión de ustedes como en la de santos era a ver cómo hacemos que este pueblo que no que está tan envenenado por los medios entienda los acuerdos para nosotros el tema pedagógico va mucho más allá y es como construimos una propuesta de educación para un país justo en paz donde imperen los derechos humanos y eso significa transformaciones en los territorios no lo abrumo más con más preguntas de entrada creo que sobrepaso las posibilidades de hablarlas hoy pero eso significa que hay que seguir hablando eso significa que hay que seguir trabajando y creo que el centro de educación para la paz con todas las fuerzas sociales políticas con todos los grupos de ciudadanos que quieran estar en este trabajo estamos allí para ese servicio y para ese compromiso muchas gracias bueno hola a todos todas todos como están bueno yo tengo dos preguntas muy sencillas y muy rápidas lo primero leyendo tu cara los pedagogos sabemos también leer el lenguaje no verbal de las personas y creo que enfrentarse a un público que te plantea tantos retos y tantos conceptos que son como tan difíciles de entender también para nosotros creo que es un reto al que te enfrentas y que también es maravilloso porque es la academia hablándote de una u otra forma y la academia hablándote y retándote así como nos retamos todos los días nosotros como ciudadanos para tratar de construir paz creo que esa es mi primera reflexión le agradezco a los profesores poner esos debates sobre la mesa porque son debates que son necesarios y para los estudiantes que estamos acá también saber que ese tipo de palabras y tecnicismo son los que nos constituyen como sujetos políticos de la transformación social a mí me parece muy importante todo el trabajo que se ha venido haciendo yo he seguido todo el acuerdo de paz y la implementación del acuerdo de paz desde que tengo 17 años entonces creo que siempre lo he dicho y luego en muchos espacios públicos y es nuestra generación somos hijos que en el 2016 yo con 16 años recibí un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz bueno, malo, como sea yo lo reconozco que fue un acuerdo de paz que buscó darle respuestas a los principales estructurales de la guerra es decir nos ponemos a analizar desde el punto número 1 hasta el punto número 6 el acuerdo trató de hablar sobre las tierras sobre las drogas ilícitas sobre las víctimas sobre los actores entonces creo que yo soy defensora del acuerdo de paz y considero que uno me parece complicado que mencione esa palabra pedagogía en una universidad de educadores y de pedagogos porque creo que realmente la OASP en su momento no hizo un trabajo adecuado con todo el tema de la difusión de lo que se estaba negociando en ese momento con ustedes me parece muy importante hay tres actos de paz que reconozco que se vinieron tejiendo también en el marco de la comisión de la verdad y es pastora pastora la pe haciendo un video y reconociendo a las víctimas de Ojayá también reconociendo sus actos y sus dolores y todo lo malo que sucedió en el marco del conflicto armado y ustedes en múltiples entrevistas con el espectador con Colombia 2020 con la comisión de la verdad hablando de la pena que les dio a ti sentado hablando con Berta Lucía Fríe sobre lo que sucedió en el Nogal que son verdades históricas que como colombianos y como jóvenes tenemos que apropiarnos porque si bien existió algo un conflicto que dejó muchas víctimas también hay momentos de restauración y de participación me parece muy importante seguir aclarando todo el tema de la comisión de la verdad y lo que tú hablas de la guerra multiactual porque la comisión de la verdad lo resalta y habla del entramado y ese entramado como recoge a todos los actores al estado para poder entender que si bien es un conflicto armado y se firmó el acuerdo con un solo grupo armado de toda la guerra que ha existido pues en Colombia entonces me parece súper importante resaltar y también creo que tenemos que seguir entendiendo porque tú entras un punto y hay un montón de instituciones en un punto entras un segundo punto pero yo rescato y valoro mucho el trabajo siguiendo en vivo las audiencias que ustedes hacen en la JEP siguiendo en vivo también las dos conversaciones con víctimas y siguiendo de haber acompañado la comisión de la verdad desde que tengo 18 años y entendiendo todo el proceso que ustedes han venido haciendo es un proceso súper importante y también la pregunta sobre las disidencias que sé que no tienen que ver con ustedes ustedes firmaron un acuerdo para todos y para todas de ahí para abajo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que la gente raza no tiene por qué responder porque ellos recibían órdenes y gente raza conoce más información que ustedes mismos y es comprobado también por investigaciones entonces creo que para construir la verdad si se requiere hablar con todas las filas y con todas las personas que fueron parte del conflicto bueno voy a hacer una aclaración pequeña de contexto que le preguntaba acá a Rodrigo en el 2016 teníamos como gobierno universitario el profesor Adolfo Atortúa y en ese momento pues yo lo resalto ahora y lo he resaltado siempre se da un impulso importante en bancar promover la salida negocial conflicto armado y los diálogos de paz específicamente con las FAR bueno de ese periodo rectoral está el memorial que tenemos en el edificio P está el eje de paz que de alguna manera da inicio también a lo que es el centro de educación para la paz entonces ubico como un contexto de oportunidades políticas muy interesante que tuvimos acá en la universidad en ese momento se planteó la universidad planteó una propuesta educativa para la alfabetización y educación de adultos de los excombatientes que se reincorporaban que entregaban sus armas finalmente esa propuesta quedó en la fase de diseño no se implementó porque bueno acabó un poco la pregunta del profesor Camilo se decidió realizar con otra universidad que fue con la UNAD Universidad Nacional a distancia y no con la pedagógica entonces si conoces ese contexto nos puedes contar que ah bueno era más amplio listo pero específicamente pues correspondía también pues a la población con la que ellos tenían sus bases que eran los firmantes entonces si tienes información de ese contexto perfecto igual sí igual agradecer también pues justamente lo que decía el profesor Camilo es un acto muy valiente y muy valeroso y muy importante para nosotros en la universidad tener la presencia de un excombatiente que decidió negociar la paz que se fue por una salida negociada al conflicto armado con todas las imperfecciones que tuvo el acuerdo de paz pero fue el acuerdo de paz posible en las condiciones materiales que tenían en ese momento y que lo han defendido lo defendimos también acá en la universidad como la opción para transitar hacia la paz es un ejercicio muy valeroso estar acá dar la cara responder y bueno enfrentarse también como a las miradas críticas y detractoras que ha tenido que tuvo el proceso de paz y que tiene el proceso de comunes al cual yo le deseo mucho éxito porque es una salida muy valerosa entonces bueno acá te dejo como para que nos comentes de todas esas preguntas la pago tras dos horas bueno algunas de pronto no otras deben entender pero este de la de por qué no la pedagógica ahí si yo no voy a responder nada porque realmente no no estuve en esas discusiones ni no me tocó tantas cosas alguna vez escuché que están en esa discusión creo que al frente estaba pastor y carlos bueno bueno no pero vamos a interesar para preguntarles a ver porque no conozco yo digo si hay una mala interpretación de pronto lo que yo quiero decir es que si la jefe se va a dedicar a eso a ir hasta porque establecimos que había unos máximos responsables entonces no va a haber tiempo yo creo que la angustia que empezaba pastor una entrevista oigan nos vamos a morir y no vamos a pagar ninguna sanción así como vamos entonces si la jefe se va a ir hasta allá hasta el día abajo es que la jefe no se hizo para construir la verdad fue la comisión de la verdad y a esa comisión tratamos de crear todos los excedentes para que la gente fuera ah que allí nosotros vamos con la verdad frente a los macro casos pero incluso ya comienzan a abrir otros macro casos que entonces nos preguntamos hasta dónde vamos a llegar y cuánto tiempo quieren dudar hay que dudar yo no no abrazo ese argumento pero hay algunos que dicen no es que la idea de ellos es pensionarse en ahí como está el ejemplo de justicia y paz que cuántos años lleva pero a qué horas va a terminar es que a qué horas va a terminar cuánto llevamos cuánto hace que hicieron las audiencias del 0-1 le insistimos por favor sancionen no hay siguen en sus debates nos dicen que es que la culpa es de nosotros que porque no porque hay cosas que si no no podemos que nos violen los derechos aquí no hay ninguna ellos no tienen por qué nosotros tenemos los derechos y los hacemos respetar y cuando vemos que nos van a violar un momentico entonces ese no es que no se quiera que se construya la verdad es más estamos impulsando cosas entre nosotros nos falta ese apoyo financiero fundamentalmente para construir para hacer documentales para hacer películas para escribir libros donde se construya la verdad a partir de las de los testimonios de la gente porque yo no sé si pude entender la primera pregunta es la retratada de resumen así cómo hace al final la verdad de la G ah bueno no ahí estamos no sé a dónde era que va a llegar estamos bregando a que no se distorsione su naturaleza fundamentalmente porque hay un acuerdo que se hizo violando el acuerdo con Santos que era nada está acordado que esto es todo desacordado pero se acordó la creación de la Comisión Histórica seis que nombramos nosotros seis que nombraba al gobierno y un relator y cada uno un relator eso está en un libro grandísimo que yo a varios en su momento le digo ¿cómo volvemos esto pedagógico? ya que estamos hablando de la pedagógica todos desde distintas corrientes filosóficas todos concluyen que el origen del conflicto está en el Estado y a veces a la gente le llamamos oiga retomen eso porque lo quieren olvidar argumentan que no que no que es imposible abrir un macro caso al Estado entonces para la pedagogía hay que comenzar yo siempre digo hay que comenzar por ahí y un tema que hace mucho daño en el cual hemos discutido con la G que es el manejo de las cosas la estigmatización se hace mucho daño con la estigmatización yo vuelvo y recuerdo el libro ese del gringo guerrilla marketing para que como todo eso fue trabajado que fue un elemento tal vez no porque aquí estamos en otra cosa pero siempre lo hablamos en la guerra nos vencieron pero en el momento en que estábamos cuando iniciamos el proceso estábamos aislados políticamente porque en eso nos ganaron en eso fueron muchos y más expertos porque esto es una estrategia ahí está diseñada ahí la entiende uno que tiene muchos componentes y es algo que olvidan a veces algunos críticos especialmente de la orilla nuestra en que condiciones estamos en ese momento yo lo resumo lo sintetizo diciendo digo hasta los amigos más leales y más honestos nos decían cuando me van a saludar saludenme de lejitos no era un momento fácil y entonces se está partiendo y la misma eje coge como real y para los procesos la verdad del la verdad del ejército la verdad del adversario el tal génesis que yo un día dice por ahí como en serio y medio en broma que hay veces hay que ponerle yo un día se lo voy a decir a la eje oiga usted le cree en todo y entonces ¿por qué no dicen nada si yo 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 les les desbarate la idea que tenían de mi persona en lo que han creado cardiólogo especialista en cirugía del corazón formado en las universidades cuadradas de la unión soviética y no sé qué especialista en inteligencia aérea formada en Checoslovaquia pura carreta todo eso todo eso se lo desbaratee pero todo lo demás si sigue siendo cierto y nos parece muy peligroso eso que cogen de ahí para armar algunos procesos yo por ejemplo fui crítico del tiempo que se dio para la la comisión de la verdad porque además con la pandemia atravesada y creemos que eso se puede y hay que seguir construyendo ese relato que no puede ser no los relatos oficiales hay que ir le decíamos una verdad entre todos que hay que ir a construir entre todos pero vuelvo a reiterar la G no es la comisión de la verdad y eso es lo que a veces también a ellos se les olvida porque así nos morimos nosotros y hasta las generaciones vienen detrás de nosotros y la G todavía está ahí buscando resolver casos no vamos a terminar nunca y ahora la diferencia con esto Argentina y todo es que esto no es el punto final que fue precisamente ahora que lleguen ahí los quien cambió lo de los terceros que habían de llegar el congreso desafortunadamente en el marco de todo eso la pérdida del predilicio y todo esto llegó al congreso y allí y la corte constitucional también le hizo unas variaciones a la esencia de lo que estaba ahí naturaleza de lo que estaba ahí planteado cuando hablamos con el hombre recuperemos el espíritu y la naturaleza de la G recuperemoslo entonces la comparecencia ante la G de tercero es voluntario el que quiera ir y estaba planteado era como como obligatoria y por qué nos van a los gringos allá eso sí no logramos que fueran los presidentes a la G ahora no ese ya era para no negociar si usted no quiere negociar plantelo y logramos que los gringos se vincularan al proceso porque eso si no se hubiera tenido la bendición de los gringos no había habido proceso que por eso cuando un gringo se vincula o vincula Santos a la comisión que hizo la propuesta dijimos lo que salga de ahí tiene la bendición del norte sí el papel de eso pero aquí que nos interesaba lograr parar la confrontación era lo que buscábamos no nosotros cedimos ante muchas cosas si hacemos un recordín las propuestas que llevamos a la mesa y que quedaron a un lado incluso que se estableció una figura el freezer cuando el elemento se convertía en no negociar entonces pasa el freezer rescatamos eso del freezer no porque porque que aprendimos nosotros en una mesa de negociaciones se actúa de acuerdo a la correlación de fuerzas y no se hacen revoluciones se generan condiciones para que hayan cambios en función de las causas que han generado el conflicto que fue lo que trabajamos ahí y en esencia ahí están planteadas punto uno tierra punto dos democracia democracia y tierra que están sin implementar ahora esto ya tengo que hablar de cuidarme de normas al principio hice algunas declaraciones frente al tema pero los muchachos que se quedaron del principio los que ahora llaman estado mayor que este gobierno los oficializó como como farepe que ha hecho mucho daño el proceso mucho daño aquí y afuera porque afuera hay gente que lo llaman a uno bueno esclarezqueme cómo es esto y lo advertimos pero bueno ¿quiénes fueron los que se quedaron? ya les decía antes en el desarrollo del conflicto estamos había un proceso de degradación en la misma dinámica de la confrontación y esa gente que ya porque ¿qué nos generó? fue una guerra es que esa fue una guerra una guerra muerte una guerra sin cuartel donde toda la ética se utilizaron los métodos más cochinos para jodernos poniendo las madres de guerrilleros a mandar dispositivos de ubicación donde el mismo guerrillero iba a morir ¿a qué puedo echar un poco de cuentos en eso? bueno y en esa etapa del plan patriota una de las cosas que se bajó mucho nosotros algo que estaba y estatutariamente el estudio permanentemente vivíamos estudiando permanentemente cursos de formación que yo siempre la conciencia se adquiere la conciencia es como una llamita que hay que estar alimentando hay que mantenerla encendida y hay que mantenerla encendida con argumentos no es cierto que la gente estaba obligada allá que esa es una de las discusiones que hay que las malas se llevaba a la gente a las malas sabíamos incluso hubo sí hubo reclutas cuando se ingresaba alguna persona podía engañar especialmente enamorados y enamoradas por lo general esa gente se desmoralizaba y se desertaba algunos adquirían conciencia cuando ya comenzaban a escuchar las charlas todo el que llegaba curso básico de economía de política que es y que somos por qué luchamos por qué hay que cambiar las estructuras del estado cuál es la historia de la lucha revolucionaria en Colombia cuál es el origen de las FARC y la coyuntura política y hacia dónde vamos por qué estamos buscando hacer esto y por qué estamos buscando hacer lo otro formación permanente y en la última etapa fruto de la misma guerra ya era muy complejo hasta reunir 20 30 personas los detectaban y venía el bombardeo eso sí les importaba un carajo si eran menores si eran mujeres si eran lo que hubiera ahí eran bombas era arrasamiento es que eso incluso en el derecho penal el hecho de la guerra se habla de eso y se habla de ese tema contra el mono cuántas toneladas de bombas le lanzaron al mono exactamente en el sitio que lograron meter un chido de ubicación eso nos hizo mucho daño y la relación con el narcotráfico otro elemento desde conocer el narcotráfico siempre fue la tesis y lo planteaba en las ahí me tocó mucho enseñar en las FARC y era cómo había en las zonas en las zonas de producción de coca de narcotráfico había que estar muy pendiente de los mandos y los guerrilleros en su formación porque esa es una cultura que absorbe que atrae y perdimos mucha gente en el marco de eso entonces este grupo este reducto que queda es más o menos como lo que lo que quedaba ahí la gente que no yo no voy a cambiar de forma de vida y se quedaron ahí como una forma de vida no con ninguna reivindicación política ah que no me van a Magulanda y a Jacobo y eso pero es la tapadera la máscara desde eso hemos tenido esa posición y se lo dijimos a Petro y a Danilo estando Danilo reunidos nosotros solos con Petro y Danilo ahí y les dije esto que estoy lo dijimos ahí cómo se hace eso ¿por qué no nos llaman y nos preguntan? no para que hagan lo que nosotros digamos pero para que ustedes sepan quiénes son los que se quedaron en la reunión Petro que mencionamos a Mordisco y en esa reunión Petro preguntó ¿y quién es Mordisco? entonces eso ha hecho mucho daño y allí allí no hay ningún contenido ideológico ni político la segunda también yo no casi no he dado declaraciones sobre eso dije algunas cosas dije recién se fue y de resto hemos mantenido y ahora que están en negociación pues como para no entorpecer ahí es un proyecto llamado el fracaso además que se fueron y se juntaron con otras estructuras allá que uno dice eso de fronteras ¿cómo es que llaman? comandos de fronteras eso es puro paramilitarismo son grupos que es del paramilitarismo de la mafia del narcotráfico ahora uno dice ojalá logre el gobierno negociar ojalá logren una fórmula de negociación que está muy compleja está muy difícil porque además hay una serie de elementos jurídicos y legales que les queda muy disparar por encima de ellos que tiene que ver con los en Mordisco hay varios firmantes también y aquí le iniciaron acuérdense en que la declaración de lo de la segunda era no vamos a pelear contra el ejército contra la policía ni nada la guerra es con la oligarquía y por lo menos públicamente el primer intento que hicieron fue contra mí del atentado que trajeron de hacerme esa es la oligarquía para ellos no yo no quiero aquí ponerme a los compañeros tenían a ver en esencia la contradicción en que estuvo que ellos querían sacar el proyecto político adelante pero dejar una estructura armada también y eso sí nosotros del principio no queda que no debatimos eso en las reuniones nuestras y dejemos recursos incluso bueno plata no se puede dejar porque se pudre tocaría oro y entonces había una discusión y me acuerdo un camarada que decía bueno y qué va a cuidar eso hay que nombrar mínimo dos personas mínimo dos y qué puede pasar a una de ellas se le enferma la mamá está grave va y saca un pedacito allá va y lo vende y se da cuenta que eso es fácil y lo vende bueno eso no eso no nosotros por debajo de la mesa nada si tenemos si queremos tener autoridad moral recogiendo a Fidel que habrá tanto de la autoridad moral que había que tener pero ellos querían ese proyecto y a eso no les hablamos ¿en qué se embarcaron? yo esto en declaraciones casi nunca lo he dicho se me fue el entrampamiento sí estamos en eso pero a todos nos las pusieron a todos nos hicieron la trampa ¿y quién cae en la trampa? la gente del campo entiende eso hay un animalito que es muy rico para comer se llama la guagua y a la guagua que se le pone para poder cazarla para que llegue a un solo sitio y para poder ahí matarla la fruta que le gusta no es la fruta que no le gusta entonces los que cayeron la trampa ¿por qué cayeron la trampa? no que me extiendo hay más vaya yo no sé cada uno entonces a todos es que yo puedo aquí no es que vea nos aparece un personaje un personaje a través bueno y el contacto de Iván Márquez a obligarnos a reunir el secretario con una persona que decía que tenía que ella estaba llegado hasta la puerta de la oficina de Trump estaba todavía Trump y le abrían la puerta y que ella podía ayudar y tenía todos los elementos para que trajéramos a Simón Trinidad ah pues eso imagínese Simón Trinidad pucha no no que esto hombre no seamos pendejos que son los gringos no actúan así no y no embarcados y que no que sí que sí que sí y hasta bravos porque uno no atendía eso no otras a mí hace poco una denuncia hicimos en la fiscalía a mí me llamaron en la embajada de de Colombia en Washington para darme una información mejor dicho número uno de unos parlamentarios de no sé qué y no sé cuántas no puras trampas y todos podemos ahora qué hacíamos nosotros bueno en el gobierno de Santos teníamos que eso sí hay que a todo señor hay que reconocerle estaba ahí este el nuestro el general Naranjo él él conoció todas las cosas porque ya no nos íbamos a Pedro a Pablo Catatumbo eso no logró salir así no lo logró el público un montaje hecho direccionado desde la DEA con un mayor del ejército que está en la zona y bueno cogimos todo eso todo eso y Naranjo vea aquí está esto procedieron entonces los otros porque hay una trampa bueno esto a ver bueno la crítica a la relación la G no es crítica al tiempo sino que es que se van a ir mucho más allá los tiempos que tienen y abren y abren y abren macro casos y entonces estamos diciendo entonces cuántas sanciones van a tener el acuerdo dice es una sola conclusión debe lo que debe haber entonces ahora por cada macro caso van a haber varias conclusiones nunca nos aclaran eso porque entonces eso van a haber acumulación entonces el máximo 8 años nos condenan el 0,1 por 8 años en el 0,7 por cuánto nos van a condenar y qué va a pasar ahí y bueno y el tema de las sanciones ahí tenemos varios debates y es un tema que hay 20 y me gusta mucho bueno aquí no hay tiempo para poner la gente a que opinen qué sanciones son restaurativas yo estaba en una organización que le hizo mucho a la sociedad colombiana cómo yo restauro el daño a la sociedad pagando cárcel eso fue lo que no aceptamos sanciones restaurativas cuáles son cómo pueden ser y con los magistrados una vez un magistrado dijo no es que las sanciones tienen que doler le dije un momentico yo quiero que me aclare y qué significa eso después hablando con otro jurista me dijo no es que eso está en el derecho y eso tortura entonces hay que ir a pintar la escuela yo sí la verdad que era pintar la escuela no soy muy buen pintor pero uno la puede pintar y queda bonita y tal oiga pero si le dedicamos tres, cuatro días a hablar con los niños que estudian en la escuela y hablar por qué la violencia no es el camino para la búsqueda de los cambios en la sociedad a partir de la experiencia nuestra no será más restauradores ahí estamos en los debates sobre las sanciones porque además en el acuerdo está está la lista de sanciones encaminadas en función de la implementación también del acuerdo y ahí sí otra pregunta es muy complicada posición frente al ELN yo sé que esto está grabando si sí eso sí no, ustedes lo han visto con ellos nosotros trabajamos incluso a mí me tocó personalmente parar ustedes acuerdan que había guerra entre las fallas del ELN en varias regiones del país especialmente en Arauca era a muerte y en otras regiones esa guerra la paramos con Antonio García los dos nos sentamos y nos reunimos e hicimos todo un plan trazamos toda una ruta y logramos parar eso en medio del proceso de paz también tratamos de que se vincularan hicimos reuniones que facilitó Santos un momento que yo y yo sé y lo digo y creo que se lo he dicho ahí delante de Santos en eventos que hemos estado hubo mezquindad de parte de Santos frente al ELN si Santos le abren mal las puertas los pone contra la pared aquí quedaron aquí con la con la posición de del presidente de Petro ahí bueno que es lo que quieren quieren la revolución en la mesa no hombre una cosa es que usted como para decir ponerme un ejemplo extremo como movimiento disurgente que en el 40 el 60 el 70% del país bajo su dominio controlado en todo sentido política y militarmente y el apoyo de las masas del 70% del país y llega a una mesa de negociación pues va a ser distinta la negociación ¿cierto? vamos a armar aquí un gobierno conjunto bueno que se yo pero hombre la correlación de fuerzas en ese proceso de degradación porque es que yo tuve una larga reunión con Gabino hablando de todo eso de lo que ellos estaban viviendo el mismo el proceso de degradación que está dando en las filas de los guerrilleros las filas insurgentes analizamos eso y el por qué y así como yo lo percibía él también lo percibía allá y ya cuánto hace eso no sé a dónde van a a mí me parece que están desaprovechando una oportunidad histórica para salir con dignidad y jugar un papel protagónico en la lucha por el cambio social en Colombia que es lo que yo yo ahí ves cuando cuando siento como no pesimismo pero si angustia me pongo a pensar es en lo que estamos logrando nosotros hacer poquito si no es en el otro mundo pero uno se siente satisfecho estamos logrando mucho más que los 40 años que yo duré allá logramos este acuerdo el fruto de esa lucha fue este acuerdo y este acuerdo tiene un poder transformador muy grande que desafortunadamente el presidente Petro hasta ahora lo está entendiendo después de los más de dos años porque él subestimó el acuerdo desde el principio y ahora se está dando cuenta que ahí está los instrumentos para impulsar el cambio en este país un acuerdo que está en la constitución es norma constitucional pero bueno uno dice estamos en un momento histórico en Colombia que uno lo veía muy lejos no es la revolución es que ahora las transformaciones sociales no se dan de un día para otro es un proceso largo y aquí en las circunstancias de Colombia si no lo sabemos hacer va a ser mucho más largo yo creo que toqué casi todo bueno no pues muchísimas gracias a Rodrigo muchas gracias a ustedes también por las intervenciones los comentarios seguimos defendiendo porque este es el nacimiento también de la cátedra de paz una salida negociada del conflicto una responsabilidad del estado con los acuerdos firmados y la búsqueda de la paz total en el escenario actual lo cual no nos no nos salva de la crítica de los reparos que tenemos a algunos de los procesos o a la manera en que se establecen algunos de los procesos pero seguimos en esa búsqueda negociada del conflicto armado con los actores políticos y con los actores socio jurídicos porque el ajedrez como llama el profesor Libardo es bastante amplio y bastante complejo con los actores armados así que bueno a los estudiantes y a los profes los invitamos entonces también a que nos sigan acompañando en nuestras sesiones de la cátedra de paz nos veremos entonces en nuestra próxima nuestra próxima sesión la segunda sesión que será el 27 de septiembre en un mes exactamente hablaremos allí de las tensiones y los conflictos en el sistema mundial una perspectiva geopolítica un poco revisando cómo está el panorama mundial y cómo Colombia también es un escenario inédito en la búsqueda de la paz en un escenario que se pinta de una manera distinta y nos veremos también el primero de noviembre para hablar un poco de las negociaciones con el ELN la política de paz total y posteriormente el 28 de noviembre para hablar de la educación para la paz la memoria de los derechos humanos esperamos que nos acompañen en todo el ciclo en toda la programación académica de este semestre para seguir conversando sobre esos temas de actualidad que nos interesan al centro de educación para la paz y a la universidad pedagógica muchas gracias aplausos y a la universidad pedagógica y a la universidad pedagógica Gracias.